Durante mañana 31 de julio y el 1 de agosto estará expuesta en sol en neves a manos Nuestra Señora de la Caridad, con motivo del año jubilar y conmemorativo del 50 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Sanlúcar. El horario durante el que estará expuesta será de 9 y media a 1 y media y de 5 y media a 9 de la noche. Asimismo, mañana 31 de julio a las 9 de la mañana se celebrará la Santa Misa a cargo de don Luis Núñez, rector de la Basílica y el 1 de agosto a las 8 se celebrará el 18º aniversario de la proclamación solemne del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad a la Dignidad de Basílica.